Salute uno Buenas noches compañero ¿Todo en orden? Yo, sal Ah, si, todo Voy a comprobar el patrulla Y ahora iniciaré guardia Me pone nervioso que estén escribiendo todo el rato Muchas gracias Voy para allá Buenas noches compi Tuve una tarjeta y la ojea Vale Es que quería quitar Por cierto Pero bueno, ¿y ese coche? Yo no sabía que podía aparcar mi coche aquí No Creo que viene por detrás Si se salta el semáforo No le voy a decir nada Porque me lo acabo de saltar yo Roku, muchas gracias Sientes la tensión del patrulla Pero pasa Si no hay ningún stop Para ti Bueno, aquí le iba rápido Pero que iba bien Que no Ah, vale Es que como he visto que se ha parado aquí Me he preocupado Por eso De acuerdo No, no, tranquila Si ya estoy haciendo el reparto De acuerdo A veces el GPS te indica un negocio que está justo abajo Pero por satélite te lo indica aquí arriba Lo único que si puede coloque en algún parking Porque como venga otro agente a lo mejor Pues De nada, no, no se preocupe Todo está perfecto Venga, que vaya bien Hasta luego Igualmente Eh, Yvette Eh, Johnny De verdad, muchísimas gracias Ponemos nervioso a mí Y me voy a caer en San Pito Pato Entre el de la moto Y eso Ahora Es que no sé por qué No se me había quitado Bueno, como veo que esto va a ser interesante Vamos a hidratar Aquí a agente Nolan En un principio 2.54 Víctor De una Sánchez Por la plaza de Cubos Parece ser que Remite y se está parando Lord Bill Kennedy Muchísimas gracias Te como la cara Entras en un sorteo Todos entráis en un sorteo Los que os habéis suscritos Eh, yo Es que me voy a caer en San Pito Lo hacéis a posta ya, eh Caballero Pare el Eh, señorita Pare el vehículo Policía Oficial Segundo Eh, con un T-Stop A una Sánchez Con matrícula 8 S Yankee November 46 42 ¿Cómo? Anim Hostel 2 Hostel Hostel Señorita Póngase ahí Levante las manos ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Bueno Es María, ¿verdad? Ay, que me lo cargo todo Que como lo sé Hombre Ayer tuvo un accidente Y la atendimos Entonces María, dese la vuelta Pibi Álvaro Varadero De verdad, muchísimas gracias Tiene la documentación encima Baje, baje las manos Saque la documentación Quiero recordar que esta persona Está hablando por texto Porque Es un chico Haciéndose pasar por chica Y para la voz ¿De acuerdo? No soy partidario No se acerque mucho Simplemente saque la documentación Y ya está Me voy a poner unos guantes Por si algún caso De acuerdo Si es tan amable de enseñármela Está empezando fuerte Ah, vale Claro, es que me tengo que acercar Porque si no el sistema no me Vale Un momentito De acuerdo María Wolf ¿Es correcto? De acuerdo Necesitaría Su permiso De conducir Que creo recordar Que lo tenías caducao Si no voy al ordenador Y te lo miro Buenos días Eh, compañero Espera Que le devuelvo la documentación Vamos a devolver Te ha entregado De acuerdo Vale Veo que ha renovado la licencia Aún así Eh Le tengo que explicar Un momentillo Que tengo que hablar Con mi compañero Buenas compañero Una preguntilla ¿Toto eres este? Eh, a ver A esta señora Ayer la paramos Porque bueno Tenía antecedentes No, no tenía antecedentes Estuvo un accidente Y justamente Llevaba un arma No tenía licencia Hoy ha pasado Por delante de mía Por conducción temeraria Y eso Entonces Procedería a Cachearla Lo único que No sé si hay chicas Ahora actualmente En la ciudad O si están ocupadas Bueno Podemos preguntar Podemos preguntarle Si no está con sentimiento Y si no Pues si hay Si tienes indicios De que Puede ir a mal ¿Escucháis bien al chico? Buenas Tortu De acuerdo Pues voy a proceder A ello Por ahora está colaborando Vale, muchas gracias Señorita María Vale Voy a tener que proceder A cachearla ¿Usted estaría dispuesta O tengo que llamar A una compañera? No tengo ningún inconveniente De acuerdo De acuerdo Aún así Lo voy a hacer Con un supervisor Delante De acuerdo Colóquese mirando Para allá Y si puede Por favor Retírese el casco Primero de todo Vamos a ver Qué tal lo hace Muy bajo ¿No? Vale, vale Contra el capó No Primero quítese el casco Por favor De acuerdo Ahora sí Por favor Acompáñeme Delante del capó Y tiene algo En los bolsillos Con lo que te pueda comprometer Algún arma punzante Algún arma de fuego Creo recordar Que ayer Llevaba usted Un arma de fuego No sabe De acuerdo Levante las manos Encima del capó Creo que es Barra U No Barra I No Barra I es inventario Yo sé que hay algo Que hay el menú De policía Es que ahora no me acuerdo Bueno Cachea Doce Barra mi Empezar Eh Sujetaría A la persona Con su mano Derecha El cuello Mientras Bueno La nuca La nuca Mientras La otra Empezaría A Mirar Por Los Bolsillos No sé Si me lo he Aceptado Ojalá La situación Atienda a los peatones Que van pasando Para que no se paren A ver Café Café Hamburguesa Hamburguesa Joder Que envidia Documentación Casco de moto De acuerdo Veo que está Todo en orden Ya puede bajar Las manos Seguro que la moto Tampoco tiene nada ¿No? Ahí Escondió Vale Pues vamos a verlo Sí hombre Ábreme El sillín Me gustaría Detener las animaciones Oigo Que se cae la moto Echaría Un ojo Al asiento A ver Si ve Algo ¿Cómo es Para revisar ¿Cómo es Para revisar Esto? Barra maletero ¿No? Vería El machete No vean ¿No con la chica? Ahora os atiendo ¿Eh chicos? Mientras patrullemos Cachear uno Me gusta porque El compañero está ahí No hace nada Mira Sí Este no sería usado En caso de ir A la excursión En modo Señorita Esto de aquí ¿Qué es? Eh Ábreme Que te quiero coger La de esto Que te quiero coger El machete Buenas Alejandro ¿Qué tal? Es como Ruberto Exactamente A la mínima Te saca la escopeta Y le dispara Me encanta Mi 4x4 Quiero ir a tunear El coche Quiero subirle El motor Ostras Ostras Un robo No lo uso Solo cuando Voy de excursión No sé No se mueva Eh Compañero Es un sargent La señorita Tiene un machete Aquí Dice que es para ir De excursión Pero La alargada Es bastante considerable Puede Está permitido ¿No? De acuerdo De acuerdo Señorita María Aún así Le voy a tener que Sancionar Por conducción Temeraria Levantar las ruedas Saltarse algún Semáforo De acuerdo Buah ¿Cómo era para Poner una multa? Que ahora me he ido Al coche Porque en el LSP de ferro Se hace desde el coche Pero que A ver ¿Sabes cómo va a Lo ordenar al policial? Sí Eso sí Vale Pues es lo mismo Pero O sea ¿El SIDEC ¿Sabes cómo funciona? No Eso todavía no lo he utilizado Hop ¿Qué tal? Vale Vale Colocaría Los datos De María Wolf Procedería A Extender Un Boletín Pues mira Ahora mismo No te sabría decir El número Básicamente Es conducción Temeraria Es conducción Temeraria Más saltarse Un semáforo Ah pues entonces Conducción temeraria Ya está Que ha salido Un robo a todo esto ¿Sabes? Estamos aquí los dos Ja 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 Ayuda a un sujeto Caucásico Con polerón blanco Jeans negro Y guantes Me acaba de hurtar Un objeto de mi 24-7 Huyen una kuma negra Y acaba de salir Otro servicio De una kuma La kuma negra gris De siempre Pues vuelve a atacar Vale Vamos a acabar con esto Y ahora Vamos a tomar De acuerdo Una cosa chicos Mientras el compañero Le extiende Vale Le doy El boletín de denuncia De acuerdo señorita Aquí le extiendo El boletín de denuncia Deberá de abonarlo De acuerdo Los juzgados Le extendería El boletín De denuncia Ahí lo tiene Ex-sargento Pato Pato De verdad Pato Buenas mínimo Ay ¿Quién me lo ha dicho? Es que me lío Me lío Me ha puesto Me ha puesto Nervioso El Johnny este Locone Me ha puesto nervioso Me coge la multa Vale Me he perdido algo Pues bueno Hemos parado a esta persona Y ahora hay un robo De la kuma gris De siempre No la han pillado Y espero que la pillemos ahora Nosotros Estamos Para aplicar la ley 20.000 Hostias 20.000 Ni que hubiera escapado Ya Yo también me quejo Por tener que pagar yo la gasolina Y las hamburguesas A 100 dólares Pero La ley es la ley Se le ve feliz al sargento Poniendo esa multa En eco Muy buenas Bueno señorita Usted luego tiene Hasta 20 días Para ir a Los juzgados Y declarar Que no está conforme Aún así Tiene que Que aceptar la multa 20.000 Es que a mí Hay multa 20.000 Yo asesino al policía En ese momento Hashtag Ironía Que a ver si ahora La chica Está viendo el directo Y lo va a apuñalar No, no, no Señorita No, no, no Yo ya no le puedo Recoger la multa Eso ya es cosa suya De acuerdo Usted Usted puede rechazar la multa Yo se la he dado Y está De hecho hasta Mi sargento está aquí Para Corlaborar Que yo le he extendido la multa Lo que luego usted haga De no cogerla O eso Ya es problema suyo Lo único que si En 20 días O en 30 días No la paga Pues entonces Se la agravará Exactamente Sargento Tenemos un aviso De un posible robo Por la zona De hace un rato Una kuma gris Ya es Bueno, es residente Ya con nosotros A ver Lo que nunca la han pillado ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Ya es